Sí, fueron las participantes de la décima competencia en Laurel Park. Retrasa la tortilla Italian Dressing. Se queda en la última posición. Va a la punta Spicy Margarita. Toma medio cuerpo de ventaja sobre Propera Tire, que va al segundo lugar. Al tercero por dentro avanza Behind the Couch. En el cuarto lugar lo hace Peyton Elizabeth. Y se queda en la última posición, tal cual como partió la tortilla Italian Dressing. Es la última competencia del día en Laurel Park, 22-2. Es el parcial de los primeros 400 metros. Propera Tire por fuera viene a tomar la punta. Dejan el segundo a Spicy Margarita. Si el tercero trata de acercarse Behind the Couch. En el cuarto se quedó Peyton Elizabeth. Y sigue lejos en la última posición Italian Dressing. Por el momento luce cómoda en la punta Propera Tire. Cuando ingresan a la recta final en 45-1 para la media milla. Sigue por dentro en el segundo lugar Spicy Margarita. Si el tercero trata de acercarse Behind the Couch. Toma ventaja en punta Propera Tire. La número siete saca dos. Tres cuerpos en la delantera. Trata de acercarse Peyton Elizabeth. Pero la número siete Propera Tire. Con Xavier Pérez para John Roth. Propera Tire. El segundo lugar es para Peyton Elizabeth. En el tercero Spicy Margarita. Cuarta Behind the Couch. Última lejos Italian Dressing. Cuarta Behind the Couch. Clip de Couch. Gracias por ver el video.